Es que siento que tenemos una conexión, ¿ves? Como si... Como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Yo también me siento igual. Algunos corazones harán de las suyas. Ellos ya te han tenido secuestrada. Déjame negociar a mí. Habrán enredos. Tranquilo, tranquilo. El muchacho y la chica están bajo mi protección. Confusiones. Seré infiel por haber dejado que Domenico me bese. Cuéntame tú y esa gente. Chisme por montón. Es algo sobre maricucha. Diviértete en familia con... Es grave. Gravísimo. Maricucha 2. Hoy, inmediatamente después de Al Fondo y Sitio, en América.